Faltan para las 10 de la mañana, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Nos queda una conversación más por delante. El Instituto Uruguay 21 presentó días atrás los resultados de la encuesta a inversores extranjeros que busca evaluar el clima de negocios en el país y los motivos por los que los empresarios del exterior deciden invertir en Uruguay respecto a las dos ediciones anteriores hechas en 2015 y 2018. El relevamiento mostró una mejora del clima de negocios. Vamos a estar hablando de esto con Mariana Ferreira, que es gerenta de Inteligencia Competitiva de Uruguay 21. Mariana, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Buenos días. Gracias por estar aquí. Expliquemos, capaz empezamos con lo metodológico, cómo es este estudio, cómo se realiza esta encuesta, a quiénes está directamente dirigida. Bien. Esta es una encuesta que hacemos en Uruguay 21, es la tercera edición. Lo primero importante es mostrar las agencias de promoción de inversiones, es una buena práctica en otros países también hacer este tipo de encuestas. Está dirigida únicamente a las empresas extranjeras. Nosotros tenemos un registro de empresas extranjeras en Uruguay 21, que compartimos con otros organismos. Y bueno, es una buena práctica hacer cada determinada cantidad de años, dos, tres años, una encuesta para evaluar cómo están operando las empresas extranjeras en Uruguay. Ahí está, son empresas extranjeras que ya tienen operaciones en el país. Exacto. Sí, son empresas de capitales extranjeros que están instaladas en Uruguay. El registro es histórico. Tenemos un directorio de aproximadamente 1.200 empresas extranjeras. Y de vuelta, repito, es un registro que tenemos en la agencia. Las agencias de promoción de inversiones tienen por lo general. Entonces, eso es un poco el marco muestral. El año pasado, como bien decías tú, hicimos la primera edición en 2015, después hicimos otra edición en 2018, y se nos atrasó un poquito la que teníamos previsto hacer en 2022, la hicimos en 2023. Nosotros, el marco muestral fueron 1.200 empresas, el registro de empresas con datos de contactos. Es una encuesta que va dirigida a C-Levels, o sea, a los gerentes generales o directores de las empresas. Y nosotros lo que hacemos es tarciarizar el trabajo de campo. En este caso, este proyecto de la encuesta de empresas extranjeras, siempre lo hicimos con equipos consultores. Entonces, nosotros le proveemos la base de empresas, los datos de contacto, y también trabajamos con ellos el cuestionario. Es una encuesta que se hace vía web, y la idea es que sea lo más fácil posible de responder, porque sabemos que las empresas responden mucho tipo de encuestas. Ahora vamos a entrar en los resultados concretos de esta medición en particular, y la comparación con las anteriores, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que intenta responder una encuesta como esta? ¿O qué es lo que puede responder una encuesta como esta? Lo que es esta encuesta, para nosotros es un insumo fundamental para el diseño de las políticas, de las políticas públicas que están orientadas a captar inversiones. Está demostrado que es mucho más eficiente que una empresa extranjera que está instalada en Uruguay siga reinvirtiendo en Uruguay y traiga proveedores nuevos a Uruguay que captar una empresa nueva para venir a invertir en Uruguay. Es mucho más eficiente, más barato. Ya las tenemos acá, las conocemos, tenemos que ver qué problemas tienen, cómo las podemos ayudar, hay cosas que se las puede ayudar, otras que no, pero bueno, es estar cerca, es lo que se llama el aftercare, el servicio post-inversión que se hace después que una empresa se instala. Pero eso no debe ser complementario a también captar nuevas inversiones para tener una cartera más diversa. Eso es en paralelo. No es excluyente. No es excluyente. La estrategia de captación de inversiones es intentar posicionar a Uruguay como un destino atractivo para las inversiones y eso está bueno aclararlo. Uruguay 21 es la única agencia del gobierno que tiene como foco la captación de empresas extranjeras y también tiene foco el apoyo a las exportaciones y el desarrollo de la marca país. Esos son los tres objetivos estratégicos de Uruguay 21. En este rol de atraer más inversiones se hace toda la actividad de atracción de inversiones, de promoción, de todo lo que implica captar empresas, el servicio que se les presta a las empresas y también se hace todo el servicio de post-inversión o de hacercare, que es lo que mencionaba, que se hace a través de atender a las empresas y la encuesta esta es otro insumo más importante. Y también es un insumo clave porque es información, es información provista por las propias empresas. Entonces, a veces una encuesta es engorroso llevarla adelante, lleva tiempo, es un proyecto que a nosotros en la agencia involucra a todas las áreas, al área de inversiones, al área de información que es la vía, al área de comunicación, a la dirección, pero después nos queda un insumo con muchísima información, tiene muchísima información que usamos con muchísimos fines, con distintos usos. Entonces, estamos convencidos que por ahí es el camino. La encuesta se le mandó a más de 1.100 empresas, respondieron 235. ¿Lo adjudican a lo dificultoso que a veces puede ser responder a una encuesta? ¿O acá hay empresas que se fueron, que estuvieron en el registro y ya no están en Uruguay? No, ahí nosotros pusimos en la presentación las tasas de respuesta de las ediciones anteriores de la encuesta y por lo general son tasas de respuestas entre el orden de las encuestas virtuales de este tipo. Esta es una encuesta, es un cuestionario de unas 20 preguntas que se responde vía web, como le llega a cualquiera de ustedes, una encuesta, y después se hace un seguimiento telefónico. Por lo general, este tipo de encuestas tiene una tasa de respuestas, lo que nos dice la encuestadora, que son los que llevan adelante este tipo y otras encuestas, una encuesta virtual, con una tasa de respuesta más del 20% es aceptable. Entonces, bueno, en ese sentido, si mirás el cuadrito, en las ediciones anteriores tuvimos tasas de respuestas similares. ¿Y qué es lo que destacan los inversores? ¿Por qué Uruguay es un buen lugar para invertir? Mirá, ahí lo primero, nosotros la encuesta la estructuramos. Lo que hacemos cuando armamos el cuestionario es intentar preguntarles. Muchas veces lo mismo, muchas veces no, intentar tener preguntas que nos permitan hacer comparabilidad para atrás con la edición de 2015, 2018 y esta, y dejar preguntas nuevas también. Entonces, el primer bloque que le preguntamos es ¿por qué eligen Uruguay? Entonces, esa es la primera razón. Y la primera razón que está puesta en los resultados, ahí está exactamente, es incuestionable. Es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad política y social y el tema de la seguridad institucional y jurídica. ¿Qué es esto? Es el cumplimiento de los contratos. Eso es, no hay inversor extranjero que venga y te diga Uruguay, lo que más valoramos es que se cumplen los contratos, es que es un país de palabra en donde no nos han cambiado las condiciones de hacer negocios y esa es y ha sido la principal razón en 2015, en 2018 y en 2023. Y es como un escalón que se separa de los otros. En segundo lugar, ahí tienen, ven, el tema de los incentivos y las exoneraciones porque también nos dicen ah bueno, en Uruguay hay inversión extranjera porque tenemos, obviamente ofrecemos un conjunto de incentivos a la inversión como otros países está en el segundo escalón y en el tercer escalón otras características diferenciales que hace en Uruguay como el libre mercado cambiario que se puede operar con dólares, que eso genera una gran facilidad para las empresas extranjeras que lo comparamos con Brasil, con Argentina, con Chile, con Perú. Uno tiene que poner esto en contexto de Uruguay compite para atraer empresas extranjeras con los países. Claro, ¿cómo ranquean esa lógica comparativa, este índice de satisfacción con los países de la región? Mirá, los países de la región tienen cada uno de sus agencias de promoción de inversiones y hacen algunas de sus encuestas que la razón de la estabilidad económica y política es la que es en Uruguay la más destacada es lo más destacado. Exacto. Después en otros países dependen también los incentivos, los atributos. Ahí ya es harina de otro postal. Seguro que el que invierte en la Argentina no lo hace por eso. Por la estabilidad macroeconómica, por ejemplo, no creo que vaya. Tendrá otra razón. Uno de los datos que detectó la encuesta es que más del 40% de las empresas que respondieron a la encuesta dijeron que es altamente probable que sigan invirtiendo en Uruguay en los próximos 5 años. ¿Ese guarismo es positivo tratándose de empresas que ya están aquí? ¿Qué pasa en relación a lo que pasaba en las mediciones anteriores, por ejemplo? Ahí es lo que nosotros preguntamos. Primero, si habían invertido en los últimos 5 años, más del 80% nos dijeron que sí que habían invertido, les preguntamos con qué fin habían invertido y lo que nos dijeron fue para expandir el negocio que tenemos en Uruguay, lo cual ya te demuestra que la empresa está interesada en expandir sus actividades acá. Y cuando les preguntamos la modalidad de cómo invirtió fue reinversión de utilidades. Y eso es bien importante porque en Uruguay no hay ningún tipo de restricción. Las empresas pueden repatriar los dividendos sin ningún tipo de problema y aún así el 50% reinvierte las utilidades en el país. Eso es una señal de confianza. Y lo que tú decías, la otra pregunta que les hacíamos es si pensaban aumentar la inversión en los próximos 5 años y más del 50% nos dijeron que sí. Más del 43% nos dijeron que piensan aumentar. Eso es un buen dato. Sí, 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 claro que sí. Imagino que también esto vinculado a la confianza sirve a la hora de ir a captar nuevas inversiones como quienes ya invirtió amplía y quiere seguir creciendo dentro del país. Exacto. Y ese más del 40% de reinversión de utilidades está en línea con los datos del Banco Central de inversión extranjera directa que hace el Banco Central cuando publica los datos de reinversión son porcentajes que están en línea con las cifras oficiales. Acuérdense que estos son los resultados como bien decías tú de las 235 empresas que respondieron la encuesta. Esto siempre es importante darle un marco, es lo que nos dijeron las empresas que respondieron. Entonces sí, pero está en línea. Nosotros decíamos al inicio que la conclusión era que había mejoras respecto a las mediciones hechas en 2015 y 2018. ¿Ahí cuáles son los puntos más importantes que vieron que mejoraron en relación a las mediciones anteriores? Mirá, mejoró sustancialmente la satisfacción global. Eso nosotros mostrábamos en el 2015 había un 76% de satisfacción con el clima de inversiones en Uruguay. En el 2018 un 47% y ahora un 84%. Si querés, tomemos la comparación de 2015 que es un punto de vista más comparable. Igual es una mejora en la satisfacción y lo que nos llamó mucho la atención fue la muy alta satisfacción. Ahí lo que está marcado en celeste, el 18% de que están muy satisfechos con el clima. Y ahí, Nicolás, el tema se desglosa. Las otras dimensiones del clima, por lo general todas las encuestas de clima se desglosan en tres dimensiones. Todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, con el marco normativo y el marco regulatorio para hacer negocios, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, infraestructura vial y de servicios y todo lo que tiene que ver con capital humano. En esas tres dimensiones se abre la satisfacción y ahí va variando la satisfacción en función de lo que vas viendo en esas tres dimensiones. Pero si a nivel global se destaca esto y eso es un aspecto súper favorable para nosotros. Muy bien. Mariana Ferreira, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias por la invitación. Gracias. Muy amable. Muy bien.